En Semillitas nos encantan los animales y hoy continuaremos aprendiendo sobre ellos. En el mundo animal llamamos al femenino hembra y al masculino macho y al pequeño de la familia lo llamamos cría. Aprendamos los nombres de diferentes animales según su sexo. Esto es un perro. La hembra del perro se llama Ferra y su cría se llama Cachorro. Esto es una vaca. El macho de la vaca es el toro y a su cría lo llamamos Becerro. El ocesno es la cría de la osa y el macho se llama oso. ¡Qué interesante! Es hora de divertirse con Semillita. Con Bob el Constructor los niños aprenderán a trabajar en equipo, resolver problemas y resalta el valor de la amistad. Ideal para su edad preescolar.